Oh Dios Todo comenzó cuando encontró la caja Un objeto poseído puede traer buena suerte Si el espíritu adherido experimentó una inmensa alegría Pero causará la desdicha si el objeto está relacionado Con un suceso trágico o triste ¿Dónde fue que lo encontraron? Cuando cavamos en el jardín Basada en la teoría de objetos poseídos ¿Me prestas tu caja musical? No Sophie, dame la caja Hola, necesito hablar contigo Estoy aquí porque te quiero enseñar el video de la sesión de esta mañana Sophie y yo estábamos solos ¿Qué quiere de nosotras? ¿Por qué persigue a Sophie? ¿Qué quiere de nosotras? ¿Por qué persigue a Sophie? Tiene su alma El fantasma de la caja de música ¿Por qué la piel de los negros b�íhui? ¿Por qué se翟yeah? ¡Por qué más? Gracias por ver el video.